¿Qué tal amigos? Yo soy Flete y esto es Geek News. Esto es Geek News. Y por fin se ha pintado el nuevo otro de la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Solo falta la confirmación del estreno aquí en Panamá y Guia Attack les tiene una gran sorpresa. En este mundo hay un dios que crea la vida y las estrellas. Por otro lado, también hay un dios que destruye la vida y las estrellas. Creación y destrucción. Necesitamos ambas para mantener el equilibrio en el universo. ¡Hola! ¿Te gustaría pelear un poco conmigo? ¡Cabeza hueca! ¿Cómo se te ocurre retar a un dios? ¡Cara de gato! ¡Te daré una lección! ¿Entonces quiere destruir la Tierra? ¡Vaya! ¡Es tan poderoso! ¡Destruir para después crear! ¡Es el dios de la destrucción! ¡Estamos listos para pelear! ¡Este es el fin de la Tierra! No, es el fin de la galaxia. ¡Ja, ne, ja, ne, ja! Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Regresar al Conde Doku, mejor conocido como Dark City de Star Wars, episodio 7. El Señor Oscuro, líder supremo y los Sith, puede aparecer en la nueva entrega de Star Wars que ya va preparando Disney. Según afirma J.D. News, citando una fuente anónima cercana al proyecto, Illa McDarmin, tiene previsto regresar para encarnar al nuevo archivillano de la saga Episodio 7, que se rodará en Londres a principios del 2014. Lo interesante será saber si la continuación de esta película será de acuerdo al libro o una historia totalmente nueva. Transformers 4 sigue dando de qué hablar y se han filtrado nuevas imágenes de esta película. Esta vez, en dos videos que han soltado la web, podemos ver cómo el equipo técnico realiza la filmación de dos escenas, en una simulando a Hong Kong y en una de ellas, por supuesto, explosiones que seguramente estarán acompañadas por efectos de la más alta tecnología. Para más información, puedes visitar el link que aparece en pantalla. Yo soy Fletech y este fue King News. ¡Suscríbete al canal!